¿Cómo puede ser que dos hermanos jueguen en diferentes clubes? Es más, todavía que... En River Boca es... Chicos, ustedes seguramente se enteraron que en este tiempo está muy cuestionado ese deporte. Sí, sí, ya, nos enteramos, de todos lados. ¿Por qué crees que esa cuestión tiene o viene hoy en todas las páginas o en las redes sociales? Y debe ser, tipo, porque no respetan bien los valores. En el rugby te enseñan otras cosas, no te enseñan a que lo cuestionen así. Los valores son el respeto, más que nada, no te enseñan a golpear gente. Cristian, mira, justamente este es un programa que habla sobre valores y sobre principios. Y este es un deporte que lleva muchos valores, ¿no? Que pareciera que no se exponen. ¿Cuáles son los valores que enseñan dentro de ese deporte, Cristian? El respeto hacia todos, hacia el árbitro, hacia tus compañeros, a los entrenadores, a los más grandes, a los menores, a todos. La humildad, el apoyo, el apoyo a tus compañeros, todo, la amistad, todo el compañerismo. Esos son los principales valores del rugby. Bueno, Gunter, viendo todo esto, ¿no? Tu hermano recién me decía que hay muchos valores que se enseñan dentro de este deporte. Pero justamente en este tiempo prácticamente salen todas las noticias que son jugadores de rugby los que por ahí cometen algún delito. Inclusive hasta violaciones hemos visto, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Será que esa persona es responsable por lo que dice o porque no respetan esos valores que le enseñaron? No, no respetan esos valores que le enseñaron en el club. O tienen problema en la casa, no sé. Pero eso en el club no lo enseñaron, no. Escuché por ahí que es terminante prohibido patear, ¿es cierto eso? Sí, es fundamental no patear. Porque aparte que sacas muchas fuerzas, es mucha fuerza a las piernas. Y no es lo mismo que uno que juega al fútbol o cosas así. Vos pateás a alguien y lo hacen eso. Hostia. Es la parte del cuerpo que más entrenan en el juego, ¿no? Sí, es una de las que más entrenamos. Y encima si haces una patada en un partido te pueden echar y chau el rey que ya no lo tenés más. Es una roja inmediata y afuera, ya está, no podés jugar más si te lo dice la urba. Otra cosa, ¿cuántos años tienen? 17. ¿Cuántos años hace que están jugando esto? Desde los 4 años. O sea, ya 12 años. Sí. Ahora, viendo todo este panorama dentro de lo que se ve, ¿no? Y que la gente por ahí puede tildarlos a ustedes de una manera, ¿no? Como violentos. Inclusive en el club donde ustedes están jugando, ¿qué repercusión hay en el ambiente de ustedes? ¿Hay alguna repercusión sobre lo que se está hablando en este tiempo? Sí, en este momento no. Tratan de evitarlo. Sí, tratan de evitarlo porque es inventario. Incluso después de un partido, partí en el tercer tiempo y me hace conocer toda la vida. Y te cagas de todo. Te cagas de la risa. Adentro del partido es una cosa. De cagarse a palos, tipo, jugando fuerte contra el otro y después salís al tercer tiempo y somos todos amigos. Nos salvamos, festejamos, todo. En definitiva es un deporte duro, pero no violento. Claro, no, no, no lo es. Porque después terminás siendo mío de todo. Hablando obviamente de la violencia que conlleva por ahí una pelea o cosas como el fútbol por ahí, ¿no? De las hinchadas y eso. O sea, estoy hablando de que es un deporte duro porque conlleva mucho esfuerzo de parte de los jugadores, pero la violencia es algo que está aparte. Sí, es algo que está aparte. En el rugby prácticamente la onda piña prácticamente no existe. En el rugby, en los partidos tampoco. Es un deporte que es tacle, tacle, tacle y eso es lo máximo de violencia que puede haber. Ahora, chicos, seguramente muchos le van a estar mirando a través de Telerred aquí en Pilar. Algún mensajito para los compañeros seguramente. Aguante la 0-2 de Zampa. Aguante la 0-2 de Epo.